Te toca, Pablo. Sí, vamos con mi segunda noticia mala, que puede llevarnos también a unas reflexiones o a un debate en relación con ella, pero un poco más paralelo. ¿De acuerdo? MrBeast ha arruinado YouTube. ¿Por qué? Estas no son mis palabras. Son las palabras textuales de otro YouTuber. Un YouTuber es un hombre raro, espero pronunciarlo bien, Jack Septicay. Es todo junto. Es un YouTuber americano, tiene varios millones de seguidores, o sea, es alguien bastante relevante, al menos allí en territorio anglosajón. ¿Qué ha hecho este individuo? Bueno, pues, literalmente ha acusado a MrBeast de haberse centrado más en las visitas, en el dinero, en la popularidad, dejando de lado lo que sería la diversión. según, yo qué sé, según su criterio, su análisis. MrBeast, por supuesto, le ha respondido. Y ha dicho, ¿he arruinado YouTube porque no compré una mansión y coches deportivos y en vez de eso reinvertí mis dólares para hacer contenido enfocado en hacer el bien e inspirar a los niños a ayudar a la gente? Bueno, es una pregunta muy larga. Y a continuación añade, ¿crees que renunciaría a cada hora de mi vida durante 14 años si no me divirtiera? Este clip es una falta de respeto, en mi opinión, y obviamente hay mucho que podría decir acerca de su contenido, pero tan solo voy a recibir los golpes y ser una mejor persona. A ver, a ver. Esto es lo que... Bueno, mucho que... Esto es lo que ha dicho MrBeast. Mucho que decir ahí. Primero, no digas que vas a recibir los golpes y callarte porque ya se los has devuelto. O sea, te quieren... Ya, claro, ya has respondido. Eso de, no, yo simplemente me callo, yo soy muy feliz... No, mentira. O sea, en el mundo de Internet me imagino que ahí hay un ego espectacular. Sobre todo, ya no en el mundo de Internet, porque tú y yo también estamos en Internet, sino esa gente que es millonaria en Internet, ¿vale? Esa gente que... Esa gente que dice cacahuete en Twitter y gana 300 euros, ¿vale? O sea... Que además, lo de MrBeast... Sí. Creo que nunca habíamos visto algo tan escandaloso. Sí, es escandaloso. Escandaloso, digo, a nivel de visit. O sea, es una locura lo de MrBeast. No tiene sentido. Sí. Todos los vídeos, 100.000, 80.000, 150.000, 180.000. Es una locura. Yo nunca... Nunca no recuerdo haber visto algo así. Me parece poco, ¿eh? Lo que estás diciendo, muy poco. 200 millones de... Oh, perdón, 180.000. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Yo estaba ahí, porque 200.000 tienen mucha gente. 180 millones, 120, 89, 200 millones. Es una locura. Yo no recuerdo haber visto algo así, No, no, es el youtuber más grande de la historia, sí. Es que es una locura. Es una absoluta locura. A ver, es que es complicado. A ver, si tú haces, si tú estás en YouTube y te diviertes con lo que haces, estupendo. Si tú estás en YouTube y lo haces porque es tu trabajo y tampoco es que te diviertas tanto, estás en tu derecho también. O sea, es un trabajo. Quiero decir, para vosotros, para estas personas que están, que están ahí criticando, hace mucho tiempo que ya no es un pasatiempo. Hace mucho tiempo que ya no es un momento para divertirte en tu casa con tus amigos. Para vosotros es un trabajo. Que uno, que muchos de vosotros tienen la suerte de que es un trabajo que os encanta hacer y que disfrutáis todos los días. Sí, pero bueno, habrá quien, ¿no? Habrá quien lleve seis años ahí, está hasta las pelotas, pero es su trabajo y le genera un dinero y lo va a aprovechar y lo va a exprimir. Está en su derecho. Igualmente, me ha gustado la contestación que ha sido y tú que te has comprado no sé cuántos Ferrari, no sé cuántos tal, una mansión, no sé cuál. Me ha gustado la contestación porque estoy seguro que los dos tienen sus taras. Tendrán su ego, tendrán sus envidias entre unos y otros y por eso se meten estas preguntas. Yo no le hubiese respondido. O sea, no hubiese dicho nada. ¿Sabes? ¿Para qué, no? ¿Para qué molestarte? Es que para qué. Es que no sé. Si le respondo, a lo mejor sería una manera muy respetuosa en plan diciendo sí, me centro en mi dinero, estoy en mi derecho. Ya está. O sea, no le habría dicho nada más. Es que quedas fatal. El otro queda fatal si le dices eso. ¿Qué opinas de Mr. Beast? Es que yo no... A ver, sé que no le conoces, pero no has hablado con él. Es mi primo, sí. No, no. No, es que no he visto apenas nada de él. O sea, sé que tiene muchas visitas y tal, pero no he visto apenas nada. Nada. De hecho, Mr. Beast, tú me lo pones como la cara, el rostro, no lo reconozco. No sé quién es. Ah, no, no. Sí, o yo sí. Yo no sé cómo es. Yo he visto algún vídeo por... Tampoco es que me interese el contenido. Es decir, me parece curradísimo los vídeos que he visto. Habré visto cuatro o cinco, así, bueno, no sé, por curiosidad. Y estaba... Si es verdad que me he divertido porque son muy entretenidos, la producción del vídeo no tiene sentido. Es una locura. Es una película, ¿no? Es una absoluta y rematada locura. Yo no me quiero imaginar cómo es la realización, la producción y la posproducción de eso. Ah, no, pero ese tío tiene una productora entera trabajando para él, claro. Contrato a un asesino y le doy 24 horas para intentar matarme y huyen en helicóptero, se montan en un tren, se meten en una feria y ha contratado toda la feria para esconderse en ella y que el asesino vaya y le mate y ha comprado un tanque para... Yo qué sé. Son cosas así. Es una movida. De locas. Entonces, es muy divertido, pero tiene que ser costosísimo. Ya no dinero, sino costosísimo de grabar. Sí, claro. Es una idea de olla. A mí sí hay algo que me cruje en el contenido de Mr. Beast. ¿Que te cruje? Y entiendo que... Sí, una cosa que me cruje. Y no es algo que él haga mal de por sí o en cuanto a su actitud. No, no tiene por qué... porque, bueno, participa mucha gente en sus... Llamemos los concursos. Reparte mucho dinero, sí y tal, o entra en un supermercado y llévate todo lo que quieras, etc. Pero todo siempre gira en torno al dinero. Y este contenido... No digo que sea un canal del culto al dinero, pero cuando es todo como regalar y repartir, que está muy bien porque seguro que habrá gente que vaya, Mr. Beast verá un poco el perfil de cada uno y dirá, pues mira, pues esta persona a lo mejor es mileurista, o lo que llamaríamos aquí mileurista, tal, pues oye, pues que venga gente así que puedan, pues se llevan un coche, lo pueden vender por 100.000 dólares. Oye, pues guay, ¿no? Yo qué sé, es como si vas a un concurso de la tele. Pero todo, 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 todo siempre gira en torno a esto, ¿no? Esa manera como de a veces tratar al dinero que a mucha gente le falta como si fuese un juguete más, no sé, y no hace nada malo Mr. Beast, no veo el vídeo y digo, madre mía, qué terrible esto. No, pero... Hay algo que te escama, ¿no? Hay algo ahí que sí, que no me hace sentir tan poco cómodo con algunos vídeos o con alguna cosa que he visto, pero bueno, no me lleva tampoco a juzgarle en ningún sentido excesivamente negativo, deplorable, no, no. No sé, yo no lo conozco mucho, ni he visto todavía, todavía no he visto ningún vídeo suyo en mi vida, o sea que no, ni idea, yo me fío, si me dices esto yo me fío. Sí, no, tampoco tiene por qué tener más más relevancia ni ninguna otra lectura, puede ser una sensación más subjetiva mía, no le he dedicado tampoco mucho tiempo a pensarlo. Claro. Bueno, Pablo. Pablo.